¡Buenos y tecnológicos días! En la pasada conferencia de desarrolladores de Apple, la compañía presentó los Mimoji, pero ¿sabes qué son o en qué consisten? ¡Te lo contamos! Los Mimoji son, en esencia, unos Animoji personalizados que se parecen a ti. Estos se pueden crear desde cero, pudiendo seleccionar manualmente el color de la piel del mismo, los accesorios que llevará, así como otros detalles. De esta forma simulan nuestros movimientos y expresiones faciales, haciendo que sean una especie de avatares animados de lo más reales. Por supuesto, los avatares personalizados no son algo nuevo. Ya los vimos en Habbo, donde el usuario podía crear un muñeco personalizado para interactuar en la plataforma. También conocimos a los Mii gracias a Nintendo, que eran una especie de yo virtual del usuario que podía ser controlado como cualquier otro personaje en distintos juegos de la web. Más recientes son los Bitmojis, unos avatares animados y personalizados del usuario que se crean a través de una app disponible para iOS y Android. En definitiva, unos Mimoji para todos los públicos. Los Mimoji se pueden guardar como si fuera un Animoji más o se pueden superponer a nuestra cara cuando nos tomamos un selfie o realizamos una videollamada con FaceTime, combinando nuestro avatar con el fondo que nos rodee. A la hora de crearlos, los Mimoji no se valen del reconocimiento facial del iPhone X, el Face ID. Cosa que sí emplea su gran competencia, los AR Emoji de Samsung. Y es que esta innovación de Apple nos recuerda en cierta forma a la tecnología presentada por la compañía coreana hace unos meses. Aunque es una tecnología reciente, lo cierto es que ya hay quien se está aprovechando de ella. Y es que ya hay youtubers que están exprimiéndole todo su potencial y han creado canales de virtual youtubers utilizando la tecnología Mimoji, como Debi-chan. Pasaos por su canal si queréis ver en acción todo el potencial de los Mimojis. Y esto es Mimoji y así os lo hemos contado, ya sabéis, like si os ha gustado, suscribíos si os ha encantado y si tenéis cualquier duda podéis dejarnos un comentario aquí abajo. Si queréis refrescar la memoria solo tendréis que echar un vistazo a nuestro video de la semana pasada que es nanómetro, pero si queréis saber que es BIOS tendréis que esperar a la semana que viene, nos vemos en computeroe.com